Este líder sindical se opone a la imposición de gravámenes a los sueldos. Asegura que agravará la deteriorada economía de los hogares con ingresos más limitados. Uno entonces podría advertir la posibilidad de que por tema de precios, por tema inflacionario, pueda haber en el país un estado de confrontación social. Recuerda que los sueldos hasta 37 mil pesos están exentos de impuestos debido a los niveles acumulados de inflación. Cambiar eso sería un duro golpe para los empleados golpeados por constantes aumentos en los precios de los artículos básicos de consumo. Aún así, algunos empresarios entienden que hay la necesidad de buscar una solución. Que la solución tenemos que buscarla entre todos. Todos los actores económicos tenemos que involucrarnos. La propia sociedad dominicana entender la situación que está viviendo el país. Con los gravámenes a los sueldos, el gobierno procura equilibrar el déficit de un 13% del proyecto de presupuesto para el 2021, ascendente a un billón 37 mil 842 millones de pesos. José Díaz, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, justifica que el gobierno explore nuevas fuentes de ingreso, pero no a costa de los que menos tienen, considera esta ciudadana. No poner más impuestos de lo que hay. Tiene que buscarla de otra manera. Sabemos que hay una economía muy mal por lo del COVID y es el mundo que está así. El proyecto de presupuesto del 2021 fue sometido a estudio por una comisión especial de la Cámara de Diputados para su conocimiento por el Pleno de los órganos congresuales. Próximamente, José Tomás Paulino, RNN.